Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy continuamos en histórico y es que histórico es un formato tan variado, tan divertido, tan sano. Está muy muy bien ahora mismo histórico, es el formato que me recomiendo, el formato más recomendado por mi parte al menos. Y el problema que tiene lógicamente es un poco el acceso a él, tiene muchas cartas ya de muchas colecciones. Y a veces es difícil conseguir dichas cartas si no es a base de comodines, es decir, a base de talonario. Pero ya digo, aparte de eso, el mazo, o sea, el formato, los mazos que encontramos en este formato, de verdad que es que tenéis multitud de opciones. Muchísimas opciones, muchas de ellas muy competitivas y sobre todo cosas originales, bonitas, divertidas, que siguen siendo realmente muy jugables para llegar hasta Mítico. Que es el objetivo final que tiene la mayor parte de la gente, ¿no? Al menos conseguir ese rango Mítico. El mazo que os traigo hoy es una Golgari Agro con una particularidad. Este mazo es un memedec, ¿vale? Este no es un mazo competitivo. Pero tiene un combo, tiene una gracia que es Arrasador Pirexiano, que siempre que recibe daño el Arrasador Pirexiano, el oponente sacrifica ese mismo número de permanentes combinado con Fuerza Primordial. Que la Fuerza Primordial lo que hace es que una criatura tuya lucha contra otra criatura del oponente. Así que si el oponente tiene una criatura y tú tienes un Arrasador Pirexiano en mesa, y por ejemplo el Arrasador Pirexiano recibe 4 daños, el oponente tiene que sacrificar 4 permanentes. Y casi seguro que hay ganas de dar la partida en ese momento, ¿no? También es el azote de los mazos monorrojos, porque los mazos monorrojos dicen si ataco me bloquea y tengo que sacrificar permanentes. Si le tiro chispas para matarlo tengo que sacrificar permanentes. Y al final y al cabo es un 5-5 Arroya. O sea, atacando también es un monstruo peligroso. Esa es la gracia del mazo. Por lo demás, ¿qué tenemos? Por lo demás es una... Quitando esta parte de la Fuerza Primordial y el Arrasador Pirexiano, pues es una Monoblack agro como ya trajimos aquí al canal hace poco. Pero bueno, un poquito más adaptada con más quitacartas. 4 confiscar pensamientos y 4 bandidas de la cometa. Los Removals, pues en lugar de llevar empujón fatal, cambiamos los empujones fatales por Fuerzas Primordiales, básicamente, ¿no? Y Jinetes Homicidas, el otro Removal. Y luego para completar, algo más de agresividad con Cloaca Huesos, Caballero de Legión de Ébano y Espectro de Aerorruina, que además el Espectro y el Cloaca Huesos pueden volver desde el cementerio. 12 tierras que dan verde, ni siquiera llevamos bosques, o sea, solamente 12 tierras dobles que dan verde y 4 castillos de Inboscuro como elemento de ventaja de cartas. Mazo sencillo, claro, directo y sobre todo el objetivo de este vídeo es conseguir el combo del Arrasador Pirexiano con la Fuerza Primordial, hacer luchar y que el oponente tenga que sacrificar 4 o 5, lo que sé, los permanentes que sean, ¿no? Y ganar la partida de esa manera. Ojalá salga. Es bastante complicado que salga, realmente es un combo de estos que se hace con más ilusión que certeza, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver... Bueno, la mano inicial no tenemos el Arrasador Pirexiano, pero sí tenemos la Fuerza Primordial, lo cual es lo ideal, porque realmente el Arrasador Pirexiano no lo vas a poder jugar en el primer turno, ni en el segundo, ni en el tercero. Entonces, bueno, tenemos buenas criaturas para los 3 primeros turnos y el combo, bueno, el Remobal, ¿no? Una de las piezas del combo. Se entiende por combo, aunque hay mucha discusión sobre lo que es combo y lo que no es combo, ¿eh? Realmente, pero bueno, combo es una combinación de cartas que hace algo, ¿vale? Generalmente, ganar la partida sería lo ideal, ganar la partida. Esta entra enderezada, los dos primeros turnos. Así que, venga, vamos a salir con Caballero de la Legión de Ébano. Y puede que sea una Elfos, ¿eh? O Grul, vale, es Grul. O Grul Agro o Elfos, es Grul Agro al final, parece. Así que dependemos de robarnos el Arrasador Pirexiano. Es un mal pairing para nosotros, salvo que robemos el Arrasador. O, a ver, va a ser una gozada si robamos el Arrasador. Por favor, que lo robemos. Por favor, que robemos ese Arrasador Pirexiano. Uy, juega el 5-5. ¿Qué creéis? ¿Tendrá más 1-1? No, no debe de tener más 1-1 porque le ha sobrado un maná que no ha jugado. No le ha sobrado ningún maná, corrijo. No le ha sobrado ningún maná. Estoy por matar el Elfo de Yanaguar con la Fuerza Primordial. ¿Vale? Y luego hacer confiscar pensamientos a ver qué más tiene. Vamos a hacer esa jugada. No jugamos espantos de la amargura. Gromletch. Pues mira, no está mal. No está mal. De 0, confirmamos 0 y matamos a ver el Fuerza Primordial para que la bestia enamoradiza no pueda atacar. La bestia enamoradiza, luego realmente la vamos a poder bloquear con el caballero porque gana toque mortal. Pero es que supone una inversión de maná muy grande que no me quería permitir ese lujo en este momento. Si juega un 1-1 vamos a estar en problemas. Cieno Carrañero también es buena criatura contra nosotros. Muy buena criatura contra nosotros, fijaos. La verdad es que el comienzo no es muy prometedor. Pinta mal. A ver. No es tontería quedarnos enderezados bloqueando con el caballero de la legión de Ébano. Es como decirle, quieto, quieto. Sabéis que el arrasador pirexiano es realmente muy bueno contra Grul porque es que no puede matarlo. Si lo mata con daño pierde la partida porque tiene que sacrificar un montón de permanentes. Un Ronas también. Esta partida va a ser muy complicada para nosotros. Pero bueno, vamos a intentar ganarla igualmente. Toma. Mira como me hincho. Obviamente no va a conceder porque hay un arrasador pirexiano, pero tampoco creo que vaya a atacar. El Ronas es indestructible, pero igualmente me hace el daño y tiene que sacrificar 5 permanentes. Sacrificaría estos 3 y este. Se podría quedar con los 2 5-5 y seguir atacando con el Ronas. Es posible que ataque con el Ronas. Lo hace. Podríamos bloquear. O podemos comernos un ataque y ver qué pasa más adelante, ¿no? No, vamos a esperar un turno más para hacer el bloque con el arrasador, ¿vale? Un turno más. Ya sé que es darle más permanentes que puede jugar. Un ruido. Más permanentes que puede sacrificar, como esa ruida del paraíso que tiene en mano. Pero imaginad que robamos una fuerza primordial ahora. No es el caso. He pagado dos vidas por el rol. Hombre, podríamos... Es que nos quedan 9 de vida solamente. No podemos... No, dos vidas más tontas he pagado. Es que he pensado pagar 3 y 2, pero no. Yo creo que si ataco con el caballero de la legión de Ivano, no me va a bloquear. Y si me bloquea, pues lo pierdo. Estoy dispuesto a ello. Llegó... Llegó el momento, ¿eh? De bloquear aquí. Oh, sí que ha bloqueado. En ese caso voy a hinchar el caballero de la legión de Ivano, ¿eh? Para matar la bestia enamoradiza y el Ronas no puedo atacar. Tendría que exiliar dos cartas con el cieno carroñero de criaturas que las va a haber en el cementerio. Tiene 7 permanentes. 3 y... Ay, hemos perdido, espérate. Hemos perdido porque puedo atacar con todo. Puedo atacar con todo. Con el cieno se hace 5-5. 5-5 y puedo atacar con las 4 criaturas que tiene. Esto no puede bloquear. Bueno, qué lástima. Era un mal pairing. Hemos estado cerca. Qué lástima el haber gastado la fuerza primordial aquel turno. Fallo. Porque, ah, hemos tenido el combo en las manos, en la punta de los dedos. Y no nos ha salido. Eso tiene que atacar. O sea, venga, vamos a conceder ya porque el rival no se entera. No sé qué está pensando. No hay nada que pensar. Ataca con todo y gana porque nos quedan 9 de vida. Y pega 9. Pega 9. No sé si no se había dado cuenta. De hecho, pega más de 9 porque el Ronas da más 2-0 y arrollar. O sea que ganaba de sobra. Nos mataba de sobra. A lo mejor no se había dado cuenta de que nuestro 3-1 no puede bloquear. Y estaba por eso pensando. En cuyo caso me da igual. Concedo y jugamos otra partida porque en circunstancias normales la partida estaba perdida. Y total, estamos probando el mazo solamente. Ahora, tenemos one more time el combo en mano. Voy a intentar no forzar. Voy a intentar guardarme el combo en mano. Tenemos que robar dos tierras más, por cierto. Lo primero para jugar este arrasador pirexiano. Bueno, red. Vale. Vale. Obviamente yo ataco, o sea, no voy a quedarme bloqueando. Lo más probable es que nos tire un choque a esto y nos lo mate. Una lástima. A ver, podríamos haber hecho fuerza primordial con el cloacahueso si haber matado el mago cerrador de almas. Pero vamos a guardar el combo, lo que he dicho antes. Voy a jugar los gigantes homicidas como criaturas directamente. Vale, chavales. Entonces, tocad madera. No voy a atacar. Vamos a intentar aguantar por si no robamos tierra, ganar turnos para acabar jugando el arrasador pirexiano. El cloacahueso os puede bloquear aquí al piroma antebiasino, por ejemplo. Esto sabíamos que perfectamente podía pasar, pero vamos, tenemos un bloqueador igualmente ahora. Cruzado de dos, venga, tierra. Vale, bien. Vamos a conservar nuestras vidas lo máximo posible. 15 vidas está bien para un tercer turno. Venga, tierra, por favor, dame un pantano. Tercer cementerio boscoso seguramente conceda. Puede ser que el rival conceda automáticamente al ver el arrasador pirexiano. Puede. Si tiene muchas chispas en mano, veis, puede que no conceda pensando en, bueno, todavía puedo llegar a quitarle todas las vidas que tiene, ¿no? Por cierto, con esto, en lugar de daño, son contadores menos uno menos uno, ahora que lo pienso. Es decir, al tener el mago zaredor de almas, pone contadores menos uno menos uno en el arrasador pirexiano y no recibe daño. Nos ha combado él. Y le hace los daños, ahí se ha dado cuenta. No tiene que sacrificar. Qué rabia se ha dado cuenta, qué lástima la partida anterior por haberlo gastado antes de tiempo. Y en esta partida va a ser al revés. Dame, dame, a ver qué tienes en mano. Una zoret. Qué injusta es la vida a veces, ¿verdad? 5-4, prisa. O sea, le podemos matar el mago. Pero luego viene la zoret. ¡Ay, qué rabia de par! Pero qué mala suerte. Tenía dos chispas más para matarnos con el mago zaredor sin recibir daño en nuestro obliterador. Que además tiene un daño. Ah, claro, es verdad. Además el daño no era de combate. Voy a llorar. Dos partidas, las dos primeras, dos derrotas, por supuesto. Con el combo a punto de caramelo. Y no lo hemos podido hacer ninguna de las dos veces. La primera vez porque gasté la carta. Ah, si lo llego a guardar. De una forma un poco innecesaria. Y en la segunda porque nos ha humillado con ese mago zaredor de almas. Venga, va a la tercera. A la tercera va la vencida. Hemos estado súper cerca en esta. Madre mía, qué lástima. Habría quedado súper bonito. Teníamos el combo y... Y porque tenía el bicho de que pone contadores menos o menos uno en lugar de daños. Qué lástima, qué lástima. Y no, lógicamente él no concedía. No concedía porque se ha dado cuenta de lo de los contadores. Yo me he dado cuenta cuando ya estaba entrando el bicho en mesa. Digo, espérate, claro. Pero bueno, ¿esto qué es? Este mazo está trucado. Este mazo está hackeado. Sale siempre el combo de mano. Vale, es el mejor mazo del mundo. Si te sale siempre el combo de mano, es el mejor mazo del mundo. Esta vez, venga, a ver si lo conseguimos. ¿Será mono verde? Yo me conformo con una victoria, ¿eh? Con estos mazos a veces hay que conformarse con una victoria. Es grulagro, ¿vale? Vale, grulagro y ha salido bestial. O sea, ha salido de primer turno bicho, segundo turno doble emisar. Y espero que no juegue más bichos. Sí, más bichos. Y saliendo él, además, por supuesto, no podíamos nosotros salir. Venga, le damos ahí la fila oscua. Está bien. Obviamente nos tenemos que quedar bloqueando para no perder automáticamente la partida ya. La bandida bloquea el 1-1 y el cloacahuesos bloquea el 1-2-2. Lo único que tenemos que hacer, aquí hay que bloquear, es conseguir aguantar un par de turnos hasta que entre el arrasador y hagamos la fuerza primordial. Por favor, cruzados, creo que esta partida puede ser la buena. Porque si enderezamos, le damos fuerza primordial lo máximo. Para que haga daño al 5-5, bueno, lo máximo, da igual al que sea lo máximo. Pero vamos, para que pelee con el 5-5, él va a tener que sacrificar 5 permanentes. Pero claro, nos han tocado rivales. Que han salido ellos, y súper rápido. Y yo creo que nos va a matar ya, si no es este turno, el siguiente, antes de que entre el arrasador de pires. Es que es nuestro tercer turno, no nos ha dado tiempo a jugar nada. Nos exhibe el cloacahuesos, crece el cieno carroñero. Pero, quizás lo más inteligente aquí es hacer un chump. Para no perder tantas vidas. Quedarnos en 12, sí, vamos a tener que hacer eso. Nos quedamos en 12 de vida. Y ahora sí, jugamos el arrasador. Uf, cuidado, que este es el cenagal, este entra girada. Tenía que haberla jugado antes, no me he dado cuenta de haberla jugado. La he confundido, el cenagal floreciente la he confundido con el cementerio boscoso. Porque además, tienen colores bastante parecidos. Vale, aquí, si él no se roba una filovascua. Si no se roba una filovascua. La verdad es que tenemos que bloquear, sí o sí. Si ataca con todo, nos vemos forzados a bloquear al cieno carroñero. Por ejemplo. O si tiene un gigante aplastabuso también perdemos. Es que tiene 5 y 2, 7 y 1, 8. Bueno, no, no perderíamos. Si solo ataca con los 5, 5, molaría dejarlo pasar. Venga, va. Está pensándoselo bastante, ¿eh? No hay mucho que pensar. Yo creo que ya en su situación es atacar con todo, dejarse los bichos vivos, perder todas las tierras. O sea, nos deja ya a 1, 2, 3 de vida y el siguiente turno ataca otra vez y ya nos mata, ¿no? Sería, yo creo, lo suyo. Pues atacado con todo nos fuerza a perder el arrasador. Y nosotros, a ver, lo bueno es que tenemos aquí un pequeño combete, le quitamos la última carta de la mano que le quede con la bandida y con la fuerza primordial matamos otro bicho que tenga. Este ataque es justo el que quería ver. Es el mejor ataque posible para nosotros. Vamos a ver lo que le queda en mano antes de hacer nada. Vale, ya sabemos lo que le queda en mano. Bueno, se lo podemos quitar y bajar a 5 de vida. Aunque no va a tener mana. Así que vamos a hacer esto de 1 para matar yo creo que el Cieno Carroñero con nuestro 6-6. Vale, se puede ganar esta partida. Tiene que sacrificar 5 permanentes. Y concede. Todavía no habíamos ganado. Vale, yo si fuese él. Habría sacrificado el 1-1, el 2-2 y 3 tierras. No, lo que pasa es que mientras el obritador queda vivo en mesa, él ya sabe que no puede seguir atacando nunca más, prácticamente. Que no puede matar de ninguna manera porque es una gruel. Hemos ganado con el combo una partida. Venga, vamos a jugar una partidilla más. Y las dos primeras hemos estado súper cerca. ¿Sabéis cuál es el truco? El truco, tú coges dos cartas de Magic, ¿vale? Coges dos cartas de Magic cualesquiera. Y el truco, si tú quieres que te salgan juntas, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo aquí en Magic Arena ahora. Lo que tienes que hacer es simplemente coges la carta y haces así. La lames un poquito, juntas las dos cartas que quieras, las juntas. Y ya luego, por mucho que barajes, salen juntas las dos. Y haces el combo, que es lo que estoy haciendo. Veis, en esta por ejemplo, como me he distraído contándose el combo, pues no ha salido, no ha salido. Vale, es que los dibujos son muy parecidos de las tierras. Y no quiero confundir la Checkland, esta se llama Checkland, con la otra que se llama Fastland. Es mejor deprimir tú no el cloaca huesos que pega de dos, que esto que pega de uno. También es cierto que este aguanta dos y este aguanta uno, o sea que muere más en los bloqueos. Bueno, green, agro, entiéndase. Nos puede jugar perfectamente, voy a jugar doble caballero de la Legión de Ébano. Nos puede jugar perfectamente ahora un 4-4 o un 5-4 de coste 3. Ya sabéis, los pichos verdes de coste 3 hay brutísimos. Está el Yorbo, que es un 4-4 o el... Este está bien, este está bien. Nos cruje también el Cino Carroñero porque nos exhile nuestros cloaca huesos. Pero nosotros ahora tenemos un ataque limpio. Que hace crecer los Caballeros de la Legión de Ébano, así que está bien. Atacamos, no puede bloquear, va a perder... Bueno, por poder puede, ¿vale? Pero no lo va a hacer, veis, no lo hace. Y entonces ahora tenemos que tomar la decisión de... O bien jugamos un Engendro del Caos, que ya le pondría un reloj muy rápido al rival. Estos dos Caballeros de la Legión de Ébano van a crecer. O doble quitacartas. Voy a optar este turno por doble quitacartas, dado que los Caballeros van a crecer sí o sí. A ver si tiene algo que no sea criatura en mano. Habemos triunfado. Tres bosques y la puerta primordial. Vale, no hace falta que tire el Confiscar Pensamientos entonces. Creo que ha sido un acierto jugar esta Bandía de la Cometa ahora. Antes incluso que el Engendro del Caos, que lo vamos a jugar igualmente el siguiente turno, ¿eh? Vale. Geraldo de Garrug, anti-maleficio contra negro. Es decir, no le podemos hacer objetivo con hechizos o habilidades negras. Pero el siguiente ataque no nos mata. Y nosotros salen dos ataques si lo matamos. Vamos a ver. Dos y dos, cuatro y uno, cinco. La dejamos en once. Podemos bloquear al Cieno. Ah, yo creo que está bien así. Él se ataca mucho. Nosotros a la vuelta también le matamos a él. O sea que... Venga, jugamos Engendro del Caos por tres de maná. Y creo que la partida está ganada. La verdad es que en esta ocasión hemos ganado la partida en modo agro. Pero simplemente hemos ido atacando. Ni siquiera hemos jugado un Remóbal. Sí que hemos jugado un Quita Cartas, que ha sido clave esta Bandida de la Cometa. Sinceramente pensé que tendría un hechizo tipo un Cromledge, una Fuerza Primordial. Me temía que iba a tener. Y luego una criatura o algo, ¿no? Y entonces yo pensaba haber hecho los dos hechizos. Confiscar pensamientos a la criatura y Bandida de la Cometa, pues al Cromledge o a la Fuerza Primordial. Mira, tiene una Remeter. No está mal. Pero claro, puede hinchar el Cieno. Lo único que le queda es esto. La clave es si Chump bloqueamos. Que yo creo que sí. Yo creo que Chump bloquear. A cuesta de que crezca el Cieno Carroñero. Pero porque mis amenazas vuelan o ganan toque mortal. Y decide rendirse. Ya en el siguiente ataque, yo creo que no lo matábamos. Pero le forzábamos a bloquear con sus criaturas y perderlas. Y va a perder ya sea el Cieno o el Troll. Al Chump bloquear, no encuentra otra criatura con el Heraldo. Y con el Heraldo de Garruk. Y se queda un poco, digamos, atascado con sus tierras. Ha robado bastantes tierras el rival, también se ha dicho. Y no ha podido explotar al máximo. Así que bueno, al final. Bueno, llevo una rachilla últimamente un poco mala. En plan de siempre dos victorias, dos derrotas. Un poco 50% de Winread. Que al fin y al cabo es la media, ¿no? Pero en estos vídeos, bueno, yo estoy contento. Estoy satisfecho con los resultados. Porque son mazos distintos, originales. Esta semana me he enfocado un poco en eso. Mazos de histórico. Un poco distintos. No tan competitivos. No son tier 1. Este incluso no es ni tier 2. Es un tier 3, si quieres ponerlo ahí. Es una monoblack agro con esplaza verde. Para el combo del arrasador pirexiano. Y la fuerza primordial. Y, pero vamos. Me gusta mucho este estilo. Porque la gente siempre está pidiendo. No los mazos de siempre. La gente pide. Oye, mazo distinto. Mazo original. O me gusta monoblack. O me gusta monored. No se está jugando. Me da igual. Me gusta ese mazo. Entonces intento traer un poquito esos mazos más originales. Porque para jugar mazos del metajuego. Llevamos 3 meses jugando mazos del metajuego. Ahora cuando salga la nueva colección Caldain. Pues bueno. Podremos jugar otros mazos distintos. Pero hasta ese momento. Pues juguemos mazos originales que hay en el metajuego. Que quizás no son los mejores. Pero histórico. Ya lo he dicho antes. Histórico es un formato muy sano. Muy abierto. Y puedes ganar a cualquiera con cualquier mazo. Y eso es lo mejor que tiene. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!